Hola y muy buenos días a todos los americanistas que se encuentran viendo este vídeo el día de hoy si me podrían ayudar con su pulgar arriba me ayudaría mucho ya que yo puedo ver qué clase vídeos a ustedes les está gustando y por otra parte si aún no lo has hecho no olvides suscribirte en el botón rojo de abajo activando la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un nuevo vídeo pero hoy quiero implementar una especie de trivia en mis vídeos para ver qué tan americanistas son así que para hoy es una simple pregunta va a ser una pregunta muy facilita para todos ustedes que lo único que tiene que hacer es dejarlo en los comentarios y quiero que me digan quién es el máximo goleador del club américa como les dije empezaremos muy fácil esa es la más fácil de todas así que abajo en los comentarios déjenme sus respuestas los voy a estar leyendo y contestando pero antes de seguir con las demás noticias que les tengo el día de hoy les voy a hablar de la mejor aplicación de fútbol que está actualmente en el mercado y ese es obviamente one football es una aplicación totalmente gratis donde tú vas a poder estar al tanto de todos los equipos del mundo incluyendo selecciones nacionales y jugadores individuales así que esta noticia no puede faltar en tu lista de aplicaciones y obviamente no estaría recomendando esta aplicación si no pudieran estar al tanto del club américa así que aquí también tienen noticias del américa del equipo más grande de todo el continente americano y hoy nos presentan dos noticias muy interesantes la primera siendo que Erling Haaland quien es obviamente el mejor jugador del Borussia Dortmund ahorita es prioridad para el Real Madrid para el siguiente mercado de fichajes y la segunda noticia bueno no es tanto noticia pero es algo muy interesante y es que one football te presenta el gol del día con un golazo espectacular así que si ustedes quieren ver estas notas completas abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y las miren junto con el link de la descarga para que vayan y bajen esta aplicación que está disponible en android y ios pero bueno sigamos nicolás castillo últimamente ha estado subiendo mucho sobre su recuperación y esa es una muy buena noticia ya que por un rato estuvimos sin ver cómo iba avanzando lo único que teníamos era información de los medios que a veces es exagerada y no muy cierta pero pues en su instagram ha estado muy activo mostrando con imágenes y videos cómo va su recuperación esto es una muy buena noticia no sólo para nosotros como americanistas sino también para él que pasa quizás el momento más difícil de su carrera debido a los distintos rumbos que ha tomado su vida y su carrera es obvio que se pondría en duda si seguiría practicando el deporte del fútbol todos sabemos que su vida corría y hasta la fecha sigue corriendo peligro si es que no se cuida o si no se está revisando de manera adecuada su evolución por esta razón muchos han estado debatiendo sobre si es posible que regrese o no y la verdad es que la pregunta es muy válida no les voy a decir que no deban de decir que nico se debe de retirar y todo eso lo que ustedes quieren porque yo sé que lo hacen con buenas intenciones y como les digo es una pregunta muy válida no sabemos si es posible que vaya a regresar nico no sabemos qué es lo mejor para nico en estos momentos porque no somos doctores no sabemos absolutamente nada más de lo que ya nos han dicho que es básicamente sufrió esto se está recuperando aquí y así va su recuperación no nos dan más detalles no nos dan una fecha de regreso bueno fija y eso creo que es porque no la tienen se dice que puede durar hasta un año afuera y está bien que tome todo a su paso a su manera y poco a poco para irse reintegrando a la vida lentamente pero lentamente a veces es más seguro que apresurado no sabemos al momento pero todo apunta a que si es muy posible que regrese a las canchas bueno y eso sería como ya les dije en un aproximado de seis meses a un año pero la pregunta sobre un posible regreso sigue estando en el aire obviamente queremos lo mejor para el chileno y la decisión sobre un posible regreso está en sus manos el américa le facilita absolutamente todo y le está dando todo el apoyo que necesita el jugador no no hablo tanto de lo lo que gasten en el médico y todo eso eso la verdad pasa al segundo término es bien me refiero al apoyo incondicional que le han estado dando a nico por ejemplo a cada rato van y lo visitan al hospital miguel herrera lo ha visitado muchísimas veces luego tienen a su hijo que lo ha visitado en varias ocasiones eso no tiene nada que ver con el club pero su hijo está yendo constantemente a verlo los jugadores están yendo a verlo y es así el apoyo inmenso que le han estado dando a nico la verdad eso lo ha ayudado muchísimo esto será muy importante para su decisión y ahorita les explico el porqué como ya les mencioné en varios vídeos nico ha estado en un hospital por más de un mes y claramente no es un entorno que haría feliz a ninguna persona es sin lugar a duda un lugar donde no quieres pasar ni siquiera tres días ahora imagínense más de un mes es una auténtica pesadilla a esto incluye que tu vida corre peligro tu carrera deportiva está en veremos y no estás en casa con tu familia ni con tus amigos es deprimente y sabemos que castillo tuvo bajones anímicos es ahí donde el apoyo de la américa ha venido de lujo para nico es que como ya les mencioné siempre lo van a visitar cuando pueden la hacen gestos de apoyo como la de las playeras donde pusieron el nombre de él y de benedetti previo a un partido y después de eso lo de su hijo en la foto oficial del club américa este último en particular al parecer despertó algo adentro de él y ahora se encuentra más fuerte que nunca y ni siquiera pasa por su mente un posible retiro esto fue lo que dijo una persona cercana a nicolás castillo que no lo quisieron mencionar por nombre supuesto que ha tenido momentos bajos anímicamente pero el cariño que ha recibido por parte de su familia y entorno lo tienen muy motivado y para recuperarse lo antes posible y sobre la imagen donde aparece su hijo en la foto oficial dijo esto esa fue una imagen que emocionó enormemente a nico le entregó mucha fuerza ese gesto así que como podemos ver a pesar de los malos momentos castillo sigue fuerte y con ganas de regresar esto le puede servir de inspiración a cualquiera de cómo es que se persevera en momentos difíciles si castillo estuvo en una situación donde casi lo pierde todo y logra recuperarse y encontrar un estado de ánimo bueno todos ustedes que pasan momentos tristes lo pueden hacer también usemos a nico como inspiración en nuestras vidas porque castillo es una persona inspiradora no sólo con su recuperación sino también por su entrega y su profesionalismo que siempre muestra como siempre le deseo lo mejor a nico castillo y si en algún momento se encuentra listo para regresar acá lo esperamos con mucho gusto uno de los jugadores más talentosos que han venido a la américa es sin duda alguna el argentino rubens zambuesa la historia de las águilas del 2012 hasta la actualidad quizás hubieran sido muy diferentes si no hubiera llegado rubens ya que él fue pieza clave desde que llegó hasta que se fue fue clave con el turco fue clave con nacho ambriz fue inamovible con con miguel herrera la verdad es que su paso por el américa ha sido increíble ganó cuatro títulos y llegó a cuatro finales de liga obviamente no celebramos llegar a las finales pero obviamente no es poca cosa llegaron a final y menos en el fútbol mexicano no es un logro pero sin zambuesa quizás ni se llegan a tantas finales y si tuvo uno que otro tropiezo de los que todos ya sabemos pero si dudas de su calidad y todo lo que hizo por el equipo en verdad eres americanista ahorita ya está más grande y sigue demostrando una calidad tremenda para un jugador de 36 años el toluca fue clave y llegó a una final con ellos en el león perdió un poco el protagonismo pero llegó a otra final y ahorita con pachuca está regresando a tener un muy buen momento el torneo pasado demostró su calidad ante el américa en el empate a uno en el azteca el punto es que a su edad sigue demostrando fútbol de primer nivel y ha estado mandando mensajes insinuando que quiere regresar al américa esto fue lo que dijo hace unos días mientras tenga ganas de seguir jugando y demostrar que puede ayudar al equipo seguro seguiré dios quiera y pueda continuar ligado al fútbol estoy haciendo curso de técnico y me gusta mucho soy apasionado de esto tuve una buena carrera con títulos y gloria y para mí la etapa más linda fue en el américa obviamente no dice que quiere regresar a las águilas pero mensajitos así ha estado mandando en los últimos meses esto ha culminado en que la afición lo pida de regreso y no los culpo ya se dieron cuenta que por él corría el buen fútbol de la américa por él corría la generación de las jugadas cosa que no hemos visto desde jeremy menés y nicolás benedetti pero ninguno de los dos han podido estar sanos bueno jeremy ya se fue pero nicolás benedetti perdón ya está en el américa pero actualmente se encuentra afuera seis a ocho meses hasta los de ocasión se tragaron sus palabras y se dieron cuenta pero la verdadera pregunta aquí es zambuesa regresará al américa ok es una muy buena pregunta y no tengo la respuesta pero si les tengo unos puntos para tomar en cuenta zambu tiene 36 años eso sería una traba negociar con pachuca sería otra traba por la relación entre televisa y el dueño de ese equipo el último punto es que miguel herrera lo quería desde que estaba en toluca pero no se le hizo lo importante es ver si aún sigue interesado en zambuesa ustedes qué opinan debe retirarse en las águilas este gran jugador o debe de olvidar su pasado por el américa ya hizo su historia y se puede considerar un referente si es que se retira o no dejen sus opiniones abajo en los comentarios los voy a estar leyendo y como ya vieron en el título se han pintado playeras del club américa bueno no sólo filtraron playeras han filtrado equipajes completos o sea kits de entrenamientos para la temporada 2020-2021 esto incluye pants gorras playeras mangas largas suéteres chamarras todo lo que tú quieras no sé la veracidad de estos kits pero se ven bastante bien y serían muy al estilo de las águilas bueno muy el estilo que han tenido durante estas últimas temporadas y la verdad es que se miran bonitos siempre que filtran algo suele ser verdad al final así que tomemos en cuenta eso ustedes qué opinan les gustan los kits abajo en los comentarios comenten sus opiniones y también recuerden de cuidarse ante todo ahorita en estos momentos todos somos hermanos tú yo los de ocasión los chivos las gatas los chemos los pequeños del norte no importan los colores porque en el mundo al momento el fútbol ya no existe fútbol junto con todos los deportes en el mundo dejaron de existir hoy somos seres humanos y nos debemos de preocupar de conservar la vida del uno al otro debemos de tomar las precauciones que nos han estado dando debemos de evitar que se expanda esta cosa que como les digo siempre no puedo decir el nombre debemos de cuidarnos ante todo y cuidar al otro ser humano que tenemos a un lado sigan todas las medidas de prevención sigan todas las medidas de seguridad y no hagan caso omiso porque este es un tema mundial en estos momentos todos somos uno menos tú vas sobre el corazón y el que bonito que da noticias falsas de la américa ustedes no cuentan pero todos los demás somos hermanos y estamos juntos en todo esto así que cuídense todos cuiden a sus familias cuiden a sus abuelos que son los que más en riesgo están si tú estás en peligro y tienes un sistema inmunológico débil también tú cuídate muchísimo evita a todas las personas posibles quédate en tu cuarto haz proyectos haz todo lo que tú querías hacer en internet si quieres hacer youtuber hoy es el mejor momento de hacerlo ya dicho eso yo me tiro ya fue todo por el día de hoy pero diario les voy a estar trayendo noticias de la américa para que ustedes no estén aburrido y tengan algo que ver sobre la américa para que no les falte absolutamente nada en esta cuarentena pero bueno de mi parte ya fue todo no olviden dejar su pulgar arriba suscribirse en el botón rojo de abajo y contestar la pregunta sobre quién es el máximo goleador del club américa muy facilita en los comentarios dejen sus opiniones y sus respuestas y como siempre en cuanto a esta trivia cada vez se van a ser más difícil así que pónganse buzos adiós y activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un nuevo vídeo